Chaban de loco, hace dos siglos. Porque, por ejemplo, el mismo concepto que Serafín, Lux, Pyke, ¿cómo lo verías? Más de loco. Se podría también jugar, pero yo Pyke... Si queréis ganar, Pyke no... Si queréis ganar, Pyke, ¿cómo lo verías? Yo ya estoy, o sea, ya he puesto todo bien. Pero está gracioso el tuit de Muclas, ¿eh? Lo de que esto no es TikTok, ni YouTube, ni Twitch. ¿A qué ganamos nosotros? ¿Pero vosotros tenéis abierto el historial? ¿Pero vosotros tenéis abierto el historial? ¿Por qué? ¿Por qué es Finlandia? ¿Por qué influasis? ¿Por qué influye en Instagram, ¿verdad? Tú estás haciendo, ¿verdad? P geeibstep... ¡Verdad! estamos bien estamos bien Sí, la espalda. Suhanchi. Sí. Pues lo siento, pero no llego. No llego, no llego. No, pero eso da igual. Ese personaje da igual. O sea... ¿What? Estáis muteados, ¿eh? En mi diámetro estáis muteados. ¿O el que no ve? Vale. Sí, sí. Lo otro fue, pues, porque... ¿Por qué sé? Sí. Justo. Sí. 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 Gracias. 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 Piqueo. Ya directo. Sin pensar. Para no dar tiempo. Venga. Gracias. El pic que se cogió Javi el otro día que al final nos dio la partida porque el 1 para 1 en su línea mató al otro. No está ni picado ni baneado. De momento. Me parece muy buen pic para la top lane. Va, espera. Es que yo no estoy... Eso. No, que yo no estoy... O sea, yo no digo nada porque yo no estoy boteado. Vale, vale. Aunque sea para top lane. Vale, vale. Ya, ya. Eso sí. No, 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 no. Halla a top. No, no. Ojo a ojo. Ojo. Hostia Ollasuo por Gukon Ah, bueno, vale El monje, otra vez vi Un Gragas Un Gragas y hago disengage Por todo el engage que tiene Vale, pues OBI, OLISING Me da igual Si quieres cógeme eso, cógemelo Cógeme el I, venga No, no, que me da igual Yo es que es eso Algo para hacer disengage el I va bien con la patada Ya está Nah, me parece que no cojo eso Hostia Pasa, Diablo Prueba Camille support Me parece bien Ahora se la cambio ¿En quién se va a subir, Yumi? ¿En Diana o en Gukon, no? Y además el puto Shen Qué asco Diana probablemente A ver Vamos a jugar Camille Eh, Javi Karma 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 Gente, gente, gente Una cosa rápida Una punta rápida Mucho cuidado con ir a nuestro red, ¿vale? Ahora en... Porque estos siempre Siempre intentan hacer Siempre intentan ir a la otra jungla Vale Invade ¿Es que es brutal? ¿Es que es brutal ahora, en verdad? No sé Bueno, lo he hecho ya Oye, te he cambiado A buscar, ¿no? ¿Me queda con curar? Sí, vale, vale, perfecto Bien A ver No hace falta decir Que tiene una teamfight De putos locos, ¿no? Sí Pues nada Hay que coger No, no, no Hay que coger Yo entraré Cuando Camille le enganche No voy a hacer el suicida A ver Tenemos dos cosas Para disengaguear fuerte La E de Jayce y Lee Sin O sea, que ni tan mal Vale El planteamiento Si disengaguean una vez mal Nos matan a todos El planteamiento Para las teamfights Es que Javi Este todo el rato Con Shen Y le corte su ultimate O Javi viene Porque Shen le va a destrozar Con el Con el rompecascos A ver Si Camille lleva también Rompecascos No hay problema Entonces Parar a Shen Porque vamos otra vez Con la basura De ese 80 de ping Joder, tío Ya, vestir Le voy a 112, eh Atentos al invadir Pero Will tiene buen internet Bueno, la gente se queja mucho En el patch también De que está yendo No está yendo muy bien Vale Tengo aquí un par de básicos Vamos para línea del tirón Ves, ves, ves Línea, línea, línea Vamos, vamos Lo que tenemos que hacer Es cuando La Yumi salga Le tiras Q Vale En bot tendremos Prío Probablemente Sí Vale Tienen Pink guarda ahí Vale Vale Eh No, iba a preguntar Si con ropa de casco Pero no No, Camille, Camille Mmm, ¿les puede ir? ¿les puede ir? Vale Vale Sí, sí, sí Vale, Flash Ya está, ya está Han tirado Midnight De hecho Sí, sí, sí Sí Voy a pillar las papayas Pusha rápido Yo voy al de estos Si quieres Sí No, puta madre Vamos a coger esto Tenemos un buen guarda Ahí en El blue Así que no problema Esto está complicado Ah, esto yo quito El ping guard que tenían En el blue Vale Coge esta línea Y pira rápido Sí Vale Afuera Mira Está en el blue Por ahí, Bucon ¿Cómo va, Javi? Bueno He tenido mejores matchups Bueno Bueno Menos mal que no está Bien Ha puesto Ha puesto Guard en En inicio de La jungla Deja Deja la wifi Ahí se queda Tranquilita Vale Vale Varus está sin flash De momento Esto se lo puedo quitar Son cinco Vigila Si le engancho Una culo Podemos matar Ah, tú eres cinco También va Te iba a decir Si no eres cinco De momento Me la jugaría mucho Ah, vale Estás volviendo A eso, Javi Me meto ahí Baja Diana Baja Diana Vale Vamos para atrás Estamos bien Estamos bien No hay problema Minuto tres Al cuatro Quince va así Quiero ya Las rotaciones Os las iré diciendo Porque últimamente No las digo Hostia Vale Os iré dando la info Vale Cuidado que igual Miren la jugada Está viniendo Sí Vamos a atacar Nosotros también Si necesitáis una ulti o algo Me lo decís Yo la suelto Entonces Iría bien Y ahora ya no ¿Cuándo? Yumi 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 Nulti ¿Este? No, no Está solo Voy medio contigo Vale, vale El Shen Yo creo que No utilizo ulti De momento Deberíamos seguir En bot Vale Cogemos esta línea Que viene Y hacemos cambio De líneas Nos centramos En dragones Porque están Tremebundamente Rotos Vale Con Jace Empiezo con Cuchilla negra O me hago El intermedio De letalidad Y luego Cuchilla negra Cuchilla negra Del tirón Vale Vámonos 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 Cuando acabe Está bajando Yumi Con no sé quién Subió encima O sea No sé quién Con Yumi encima Vale Estoy No en medio No en medio Viene la estadis Hola Ay Bucón arriba No me lo puedo creer ¿Está tocado? Sigue sin flash ¿No? La botlane No lo habrá recuperado ya Ese es Diana Ese es Diana Ya está Está ahí Está ahí Vamos al Diana está en el río Vamos al dragón Rápido Rápido No tienen visión Que tiren la torre La mid prio Tampoco la tendríamos que ceder Pero bueno Está bien Está Javi Podemos colaborar En Diana Posiblemente Arriba la torre Ya me la tiran Por cierto ¿Entendos a Diana? El tema de letear Prios en sitios Esto es mal chicos Vale Le he cortado el back Le he cortado el back Voy a intentar robar Heraldo Voy para top Es posible que intenten Colapsar ahí Ah no La torre está fuera ya Hay que ir medio rápido Van de Heraldo a medio Estoy yendo Estoy yendo Estoy yendo Yo también ¿Vuelve a mi línea? Quédate Quédate de momento Un bot Porque va a estar ahí Diana De momento El tema de que nos hayan tirado top Nos jode bastante Pero bueno Vamos a intentar Hacer rotaciones ahora Posiblemente para bot Si te puedes mover Por la línea de bot Lee Sin está guay Limpiamos esta línea rápido Vamos para bot Cubre la línea Sebs O sea Manténla freezeada Hasta que lleguemos Vale Que no te tick Kitten minions A ser posible Lee Sin Acompáñanos para bot lane Rápido 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 Tengo Dos cas Pero bueno voy No ya está Ya está Me está cubriendo Pues me va Cuidado Jace Mierda He puesto Mal guard Tío Quédate en medio Voy yo para bot Dios Dios Lo que pega La puta Estoy en mid Estoy en mid O sea En bot Perdón Vale Le di Vale Bueno Están bajando Están bajando Baruch y Yumi Estoy Es el Gaudi ¿Eh? Se en tiro Ulti Puedes pushear ahí Camil Dale fuerte Yo me va Que yo pillo Es más que es wave Chiquita Intenta coger Placas No No quedas placas ya Se han ido hace 20 segundos Ah pues perfecto Pero creo que tiro Creo que tiro igual Si puedes tirar de puta madre Porque te rotas en la balanza Voy en mid Muy buena Diana No no Bot 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 Siempre Maché a Diana Siempre maché a Diana Vale 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 Perdona Sí 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 Siempre siempre Yo defiendo aquí Tío pega mucho la Q de Yumi Tío por favor Qué rabia Estiendo para medio Ah tío es que me mata de dos Q Tienes que va a quedar ya Acabo de volver Es que acabo de volver De base tío No tiene ni flash ni ignite Nada fallé el tío de ganso No me lo quiero Sí pero es que no quiero Bueno intentamos sacarle algo Tengo ulti eh Por si Lo necesitas Estaban Estaban ya ahí esperando No quería solo tuyo Porque no tenemos daño Si estuviera Lux Sí Pero Nos han baitado Aquí medio cae Bueno yo creo que ha sido Más casualidad Que estuviera ahí el jungla Sinceramente Vale A ver Estamos No estamos tan mal eh Van a intentar matarme ¿no? Si miras línea por línea Si estamos mal El heraldo La han tirado De momento No vamos mal eh O sea Si cogemos siguiente dragón Y tal Estamos bien Un tema Wills y tal Vamos más de un K Todos Hay que vigilar Porque no sabemos Donde está Ni Bar Vale Y guardead Viene y ya está Por el momento Yo voy a hacer Un poco de cobre en bot Y si podemos hacer Aquí un Un bankang Lo hacemos Vale parece ser que no Nos han visto Voy para medio Vale Eh Barus y Yumi Estaban rotando eh Voy a hacerme Viene Viene Wukong Viene Wukong Viene Wukong Viene Wukong Estoy llegando yo Si yo si yo Son varios Si necesitáis mi ulti Si necesitáis la ulti Yo la suelto eh Corre porque te va a tirar Vaya Hay cuatro tíos aquí No flash no ulti No Oscar ahí estás mal Vete Más vale que Puses el medio Y le crees presión Ahí no haces nada No le estoy haciendo nada Macho Estoy jugando No Ha sido mala mía Ha sido mala mía Nada Esa torre está fuera Bien Tenemos un dragón En un minuto Y heraldo En diez segundos No sé si los podemos cubrir Porque el tema del oro Nos vamos bastante mal Yo diría que El heraldo no Heraldo ni pensadlo Y el dragón que lo guardéis Me voy a coger y guard también Porque lo van a limpiar Y lo robo y ya está Pero es que pelear No podemos pelear Vamos todos por detrás En cuanto vayan para heraldos Y los vemos yendo para allá Podemos empezar Mira Mira Estás ya en bot ¿Cuánta gente hay aquí? A suficiente Son cuatro Nada Nada No luchamos Va tío De momento simplemente De pusha ya está Estoy muy jodido aquí Te van a cazar Han gastado muchas cosas Han gastado Ultimate de Yuumi Ultimate de Wukong Tío Torre ¿Tío Torre o no? Sí, sí Tío, tío Han gastado tres ultis Han gastado tres ultis Lo que el dragón Va a estar jodido Defender ahora Puedo intentar ayudarte Un poquito aquí Pero poco más De momento Chimi Dale 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 Si conseguís hacer siete segundos Meto ulti No Solo queremos Robarlo a ser posible Pero vamos Están tirando absolutamente todo Están Están intentando colapsar No, no, no Pero nos tiré Y Jabilak Jabilak Nada, nada Ya está Es que no Qué chongo, tío Vale, vale Voy arriba Sí, sí No dejéis líneas Sin coger Sobre todo O sea Adaptados un poco A lo que necesitemos Ahora mismo Sí Vale No tienes visión, ¿eh? No puedo estar tan arriba Cuidado 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 Bucón 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 No, ya está Ya está No le baja la vida Llevo ocho años Quieto en el suelo ¿Eh? By the way Dios No, y algo No le bajaba a nadie la vida No, no hay daño No hay daño No le baja, tío No le baja, tío No, meten el segundo lado aquí para intentar acabar No pueden acabar Eh, 500 Aquí hay guard Ahí también Vale, tengo Rabadon en base Voy a pillarlo Diez segunditos para Barón Pero no lo podemos responder A no ser que se estén pegando desde hace rato Hacer una teamfight ahí es suicida Por cierto No llevamos absolutamente Nadie anti-heals Y hay una Yumi Y un Bucón Que se cura una barbaridad Malo eso, ¿eh? Pues sí Bastante malo Vigilatara con cazadas Porque van a jugar a eso Quiero decir Tienen toda la maldita jungla controlada Sí, sí Si van a estar trapeando Quiero decir No tienen que hacer ningún trabajo más actualmente Es que no podemos salir de línea Cuidado con Bucón Está en la parte izquierda de la jungla Se puede Te puedes saltar por el muro, ¿eh? Oh, hostia Pegao la copia Tenemos que pillar a Yumi Y matarla a la primera, chicos Si queremos hacer algo, ¿eh? Vale, pues me guardo la Q Para cuando salga Ultimate Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Está gracioso eso Sí La verdad Está muy gracioso Hacer nada ahí Ok Ok Vale Nada, defendamos ahora mismo Es que no nos queda otra Pero vamos No hay mucho a hacer ya, ¿eh? Ahora Estarán en el náster, seguramente ¿Queréis quedaros en un arbusto y trolearles? Pillar a uno ¿Qué? Vale No, no, no Si saliera Dragon ahora Podríamos intentar cogerlo y tal Pero es que a Javi ni le va Quiero decir Pues por eso Vamos a trolearles la partida Si encima somos uno menos No creo que haga falta Y creo que tampoco Se lo merecen, tío No sé Están jugando serio con nosotros Hagamos lo mismo Trolear O sea, es que si no podemos Ganarles de todo La verdad Como estamos Ya, pero no sé O sea, es mantener un poco La cabeza alta igualmente Aunque nos estén ganando Quiero decir Yo no lo haría Al menos No, yo no lo haría A mí me da igual Pero Ya que nos toman en serio y tal Pues seguir jugando Bien hasta el final Acá va a ser por arriba Lo que no entiendo es por qué nos han hecho Todavía Porque literalmente Sí que se lo pueden hacer Pero bueno Bien Mi idea La verdad ¿Qué le ha pasado, Javi? Se le hagan descalicado La luz de casa No sé qué A ver Yo qué sé Vale Es que se lo podemos defender Mira, ha vuelto Javi Igual ahora sí que están en No, no están Tampoco ¿Se me oye? No, no, no están Acabo de meter ulti No están Lo peor de todo es que tampoco Nos sacan mucho oro O sea, realmente Hola, hola, hola ¿Se me oye? ¿Se me oye, gente? Hola, hola Son de kills y minions Y poco más Realmente Si nos entran Si nos entran mal Podríamos matarlos Que no se confíen ¿Con qué daño? ¿Quién tiene daño? ¿Bot, bot, bot, bot? Voy a mirar Me está reconectando el juego Estoy en la pantalla de cargo Me van a cazar, ¿ok? No, te van a trapear Te van a trapear O sea Pero que si no Si no lo intento Bueno, pues Nada, voy a defender A este señor No se le puede dejar solo en bot Sí, da igual Sí No nos queda otra Ahora mismo Ah, tío Medio segundo Ah, sí, no, sí Nos va posiblemente Tenta matar el de este solo Meh Eh, culpa mía Por sacarlo fuera No, Sebs No tenía escudo Si no te lo había dado Aquí no me salvo Ok Nada, acaban aquí, ¿eh? Ah, sí, sí Acaban, acaban Qué guapada, tío A ver, me he quedado sin luz Seis minutos de partida Nah, pero estaba perdida igualmente Es que seis No, además estaba perdida Joder, justo además Yo no sé por qué, tío Para mí se me caen los wifi Y se ha desconectado el wifi Y me entra el juego con datos O sea, en plan Que literalmente Para que os hagáis una Se me ha reiniciado Hasta el fondo de pantalla Del móvil O sea No sé qué coño ha pasado Pero últimamente Siendo totalmente sincero Perdemos todo el rato Por lo mismo, ¿eh? Porque hay solo bolos en líneas Y nos cazan todo el rato, chicos O sea Es que no podemos jugar así Si queremos ganar algún game Es imposible O sea, haciendo solo bolos en línea Todo el rato Y etcétera Es muy complicado Me calenta mucho Vamos a intentar jugar Vamos a intentar jugar A lo de siempre Si queréis Juguemos contra el resto Mordana Decirle a esta gente Que me deje en cinco minutos Que reinicie el juego Ok Para que me vaya bien Porque es que, tío No tengo nada O sea, estoy Tranqui, tranqui Igual No hay problema Era un comentario general Como tal Si es que, literalmente Si llegamos otra vez Digo siempre lo mismo Pero es que es cierto Si llegamos a minuto diez Sin morir nadie Y solo recogemos líneas Y defendemos donde toca Es que la partida Se gana por 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 puro draft, tío Es que no teníamos mal draft Pero para nada Pero para nada Para nada Lux Lux y yo podemos cubrir La mayoría del daño Que nos hacen Y tenemos una buena frontlane Y una buena backlane Es que no sé Pero es eso O sea, si empiezan a sacar Torres por Por City Es que no sé, tío O sea, por ejemplo La torre en top De De minuto cuatro Cinco o así Eso fue porque lo intercambiamos Por dragón Eso fue porque lo intercambiamos Me gankeó el Wukong Salté Ahí es que aparte Fallé el tiro de gancho Me cazó el Wukong Y No, no, no Pero que la Que la Que la línea de top Se sacó sin Sin heraldo Chimi Ya, pero porque Fue porque O sea, porque Queríamos sacar el dragón Sí o sí Y pues ellos aprovecharon Y tiraron en el Y tiraron top O sea, yo no lo veo mal La tenían tirada de antes O sea A mí me la dejaron En un gancho de Wukong A cuatrocientos puntos de vida Es que a lo mejor Deberíamos centrar más recursos Del jungla en top lane Porque todo el mundo Intenta Reventarte la línea De la que te cogen una kill Te empiezan a abusar Que es lo que haría yo también Pero Son bastante marranos En este sentido Entonces Para la próxima partida Intentaremos coger Una Una dupla En top Que podáis jugar los dos bien Y ya nos apañamos los otros Porque No se pasa mucho el jungla Por bot lane Por lo que veo Siguen con la misma mierda De meta De todo top Y ya está No me entra al juego Si no Unas malas Jugamos como siempre Si esta Team Comp No era muy Distinta A lo de siempre Oscar El problema es que No se ha jugado bien Yo he ido un poquito O sea He ido más conservador Realmente me han matado Porque me han dividido Tres en torre Que no ha sido Solo bolo En plan No me han pillado Si si es eso Pero es que Nos sacan mucha ventaja En early Pero muchísima Muchísima A ver yo a la diana Al principio Si que incluso Tenía opciones de matar Pero no Pero joder Es que mecánicamente Son mejores Ya a ver Hay limitaciones Y yo las conozco también Pero A estos equipos Se les puede ganar Con una buena macro Siendo Medianitos Porque realmente O sea Cometen Errores vastísimos Por todos los lados Por ejemplo Lo de Varus Del principio Ese desposicionamiento Ha sido súper Súper bronce Pero Joder O sea Yo por eso digo Yo creo que Jugamos de hacer Un par de jornaditas O así Igual no fue Baiteo Pero fue Me pongo hacia adelante Porque sé Porque sé que si me viene Alguien Está mi jungla aquí Pero yo Eso ha sido Lo único que he hecho En toda la partida Elise que en medio Yo no he hecho Nada más En toda la partida Ya A ver Podemos intentar Darte un personaje Algo más Playmaker Pero es que O sea Más que Lee Sin Más playmaker Que Lee Sin Kha'Zix Pero Lo han quitado antes Y no sé si No encuentro Ni dónde Ni cuándo Gankear O El equipo enemigo Está metido Abajo de torre O Tiene guardo O no sé qué No sé Que no hago nada Nunca Como jungla Si no Eso 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 Hablaro Si no Iremos viendo A ver Como Arriba Arriba Ganqué Con Javi Pero no tenemos daño Y no matamos a Sen Además Que nos jode mucho Con el charco ese Al Sen Eso A las primeras La lié mucho El ganqué De Bukong Fallé el tiro de gancho Catastro de brutal Luego en otra Contra el Sen Solo bolo Lo mismo Fallé el tiro de gancho No me escapo Y Y ahora que el resto Han seguido En una teamfight Y las otras tres Conmigo completamente A CK Ha habido una solo bola Abajo con el Sen Y no me estaba ni moviendo O sea Estaba limpiando minions El bot Lo estaba viendo yo Moviéndome para el otro lado Y digo Y no me hacía ni puto gas El monigote Y digo Súper guapo La verdad No entiendo Por qué tío Si se me cae de repente El wifi Con los datos No tira bien Ya Voy un momentito al baño ¿Vale? Un segundito Ok Pues ya os digo No sé O sea El problema es La fase de early Que la estamos jugando Últimamente mal Pero vamos Podríamos llegar a mid lane Intentar luchar Lo que pasa es que Eso Los últimos Cuatro o cinco partidos Perdemos las partidas Por early Por early Por solo bolos Por torres Que nos tiran Por estar cubriendo A lo mejor una línea Que no nos toca También mucho desorden En términos de rotación Os noto perdidos Chicos Antes Como que ibais ya A las líneas directamente Sin que os lo explicara No sé Pero yo creo que también Porque No es lo mismo jugar Contra Paquito Que contra estos equipos Que entrenan más que Paquito Y son Un poco mejores que Paquito Sí Coño también hay ese factor También hay ese factor Si soy totalmente consciente Pero es que es cierto que A mí ya me sorprende Que ganemos a Paquito Pues ganar a Un mapamuclas O a los de Puerta Madrid También pues Es que no deberíamos Vale Ya estoy Yo creo que es totalmente posible O sea No he visto nada Del otro mundo A eso me refiero O sea No es como con CeroZone Nosotros con nuestro nivel Lo tenemos que hacer todo bien Y cero fallos Sí Ahí está Y eso es muy complicado Ahí está Vamos con este De todas maneras Lo he dicho En este partido Quiero ganarlo Por mí O sea Vamos a empatar este Vamos Tampoco nos jugamos nada En este partido Voy a ver si puedo montar Una compo De las típicas De muy muy Para atrás Y a ver que Que podemos sacar Pero tenemos que ir Con más pies de plomos En En R Es que si no Si llegamos a A Dragon o Heraldo Yendo 1-5 ya O algo así Se nos va el game Es que literalmente No tenemos nada que hacer Claro O sea Nuestras teamcoms Están muy basadas En teamfight Y en posicionamiento En teamfight Si Si jugamos a teamfight No hay problema El problema es Cuando claro Tenemos una compo Que va bien teamfight Pero nos viene O sea Nos llevan ya 5k de ventaja 6k de ventaja Es que da igual O sea Le pueden meter un lametazo Al móvil Que nos van a matar Solo por la ventaja de oro Vale Vale Entonces A ver si puedo sacar Una teamcompa así Sencillita Y intentamos eso Farmear Y nos juntamos Para objetivos A ver que podemos sacar Ni que sea Que les cueste ¿Sabéis? Ok Vamos con tus chavales Puedes hacer ¿Estamos ready? Yo sí Sí, ¿no? Sí, ¿no? Vale Pues Chimi Cuando puedas Mutea Gracias Ya está Listo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Banearlo. Lo que nos queden cosas sin banear o que se nos pique. Sí. Es así. Para la gente. Esa. La gente es a mí. Veamos. Que nos queda para Javi. En top que nos queda. Esa es la pregunta. Eh. Renekton. Shed. Panteón. Eh. Me gusta. Lucian top. El Shed. Pero prefiero en Renekton. Renekton está bien. Ok. Vale. Nos va a faltar un tanque 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 en jungla eh. Una tanqueta. Muy fuerte. Gragas. Gragas. Gragas me lo hago full tanque pero. Ahora miramos que cogen ellos. Porque depende si Olaf va jungla no nos podremos pillar una cosa otra. Dime. Dime que personajes te aparecen por ahí. Al Sinza no lo juego. Pero no. No lo juego a mi puta vida. Hombre. No necesitas manos. Shibana. ¿Quieres Shibana full tanque? Tampoco me la he jugado mucho eh. Oh dios mio. Creo que no me la he jugado. Hostia. Rammus. Pero Rammus con esa compo tío. A mi me da igual. Rammus. El. Vale. El Nunu Willu. Es que Shibana full tanque también es caca. Nautilus. Ah. Bueno. Pues deja eso. Deja eso. Deja eso. Vale. Vamos a probar. Y que me la hago full tanque entonces. Cogete la primera, segunda, tercera build realmente. Te la puedes. Osea no full tanque. Hazte la Bruiser y luego los últimos dos ítems te haces tanque. Que aguanta mucho eh. Es un muy buen personaje ahora. Joder. No me se la will tu. Se suele hacer trinidad. El. Esterac. ¿Sabes? En plan. Of. Vale. Pero el ítem. De. De hacer daño a trinidad. Si si. Osea. Piensa que la Q pega dos básicos. Oja del rey va también súper bien. Por ejemplo. En este match no. Porque no hay tanques. Pero trinidad. Esterac por ejemplo. De primeras. Por ejemplo. Yo voy al medio con Corki o voy abajo. Eh. Vas medio Corki y yo voy con Ziggs. Vale. Entonces. Por favor. Jugamos early. Super pasivin. Farmeamos. Porque es que no vamos a sacar kills de solo. Es muy muy improbable. Vale vale. Entonces. Jugad. Tranquilos. Y ya nos juntamos para dragones. Aquí si que nos va a rentar bastante. Que Javi venga con nosotros eh. A dragones. Osea. Queremos asegurarlos al 100%. Y si se tiene que luchar se lucha. En este caso se puede luchar. Vale. 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 Realmente. Realmente creo que han hecho mierda eh. Osea. Fíjate que incluso. No se han puesto electrocutar. Pues igual. Si van por delante. Si van por delante no te acercas. Ya. Doble aérea. A joguear la botlane. Realmente es el Olaf el problema. Entonces. No se. Va ahí. ¿Quién va medio al final? Corki o Fix? Corki. Nosotros tenemos más rango yo creo eh. Tenemos que llegar a late. Vale vale. Si llegamos a late. Ganamos game. Si no llegamos a late. Nos cagamos encima. Muy probablemente. Vale. Entonces. Con calma. Se farmea. Al minuto 5. Hacemos una rotación ok. Para. Para dragón y tal. Y. Y ya. Si es que no hay. No hay más. A ver si les podemos luchar. Ni que sea una teamfight. De 5 para 5. Ponamos eso como. Como meta. Y. Y ya está. No coño. De verdad. O sea. Con jugar una. Una teamfight. Que no nos revienten en early. Está de puta madre tío. Ahora se me oye bien o. Están haciendo la mierda esa de. Cuidado. Creo que va a tocar. Va a tocar visión. Te oímos coño Oscar. Te oímos. Coño. Están invadiendo. No sé por qué. Se me oye tío. Van a intentar. Tocarte los cojones. Vente para el blue. Si quieres eh. Va a ola también eh. No pelees. No pelees. No pelees. No pelees. Si no estoy peleando. Es un problemilla. Porque. Le costa que aguantando líneas. sin comprar Squadron. No me lo he oído. No es necesario para mí. No puedo hacer nada. ¿Dónde va el pringao este? Le costo. El de esto. Voy a rotar yo eh. Para medio. En top no hago nada ahora mismo. Vale. A ver. Estoy contigo, Shibana He comido de vida No tiene papaya Desordenados Nada, mente fría, gente Esto se gana, gente Pero eso, tranquilos Están colapsando Todo el mundo, sí, no es un problema Mira, tengo esto Si podéis farmear en la top lane un poco Voy a cubrirte Voy a cubrirte, voy a cubrirte Esto aquí, Chimi, para ti Veo que se centran mucho en ti En sacarte y lo hacen bien Entonces vamos a intentar cubrirte Un poco y ya está Karma va muy libre Karma por top, eh, cuidadín con eso Sí, yo me voy para atrás Tengo oro, no tengo mana Tiene un día el Olaf, eh Sí, sí, ya lo he visto No hay mucho que hacer en este sentido Morgana baja para bot Posiblemente esté también Lee Sin por aquí Vale No sé dónde está Echo, eh Eh, Lee Sin está aquí Vale, Lee Sin está aquí Va, va Sí, 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 van a estar aquí en bot todo el rato Tocando los cojones al Renekton Pero es que ahora estás muy bajo para farmear ya Lee Sin medio Vale, este señor es nivel 5 ya Ayuda por aquí en bot si puedes Un poquito Eh, está bajando Echo, eh Vale, ya sé dónde está, eh Sigue farmeando Echo me viene por mi bush Echo me viene por mi bush Mira dónde está el hijo de puta Posiblemente vaya para ahí al jungla Míralo, ahí está Cuidado con Lee Sin, estoy yendo Lee Sin arriba Estoy yendo Ok También nos sube Morgana, eh Sí, suben todos Vale, sí, está aquí Ah, tío, si es que Es muy, muy complicado esto, eh Por no decir que Me revientan Son 4 aquí Puxa rápido si quieres la midlane Intenta meterles una línea, pero O sea, tiene visión Si rotan de a 4 y no estamos Tiene visión, tiene visión Deja, deja que puse No sé, sí, aquí con tranquilidad Y guárdate el dash Cuando te vaya a divear pues usa el dash Y el flash para salir y ya está Si queréis, si queréis Cojo paquetito y intentamos alguna línea O De momento esperamos hasta dragón Y ya está, vale Entonces Priorizaremos dragón Vamos a necesitar a Renekton sí o sí ahí Entonces De momento con calma Ah, yo lo bueno es que Yo sigo farmeando, vaya Sí, sí No hay problema en eso Eh Vale Cogemos esta línea Eh Ziggs, te puedes venir ya para aquí O sea, va que hay 20 Vale Vale ¿Puedo un poco dar una línea más? Va a estar de ya, en realidad Vale Pues nada, me voy Están cogiendo cangrejo Sí, sí, ya lo he visto Dificilísimo Pero Renekton no tenemos ni un solo ward Yo voy a cogerme wards otra vez Me han ofrecido O la feo de la enba por la zona, eh No, no, sí, ya está O sea, el dragón se lo van a quedar aquí Es imposible contestarlo ¿Subimos entonces o no? Sería lo ideal Pero no vamos a poder Entonces, vayamos a heraldo Ya está Coged pillo medio Y ir empezando heraldo Yo me voy arriba La tira muy pronto La tira muy pronto Y no me pego Van con mucha ventaja De oro ahora mismo No sé No vamos a poder contestar El heraldo tampoco, eh Vamos con un timing Muy malo Es que lo que han hecho abajo Antes más al comienzo de la partida Su padre, tío El heraldo no se lo han empezado Pero Lissin ha baqueado ya, eh Lissin en blue Tento robar y ya está Como todos los objetivos He visto Solo necesito visión Pero bueno, tengo yo ya wards Para los objetivos Tienen todo esto guardadísimo Tienen todo guardado O sea, es imposible Acercarse a un A un objetivo actualmente Dios Ha sido un buen try, eh No Medio cae Sí Madre mía Vale, está Lissin ahí esperando Sí, van a coger esa torre de A4 Es imposible defenderla No llegamos Voy a cortar Bax aunque sea Ojo Tal vez va a caer a los 4 Vale No, pero yo voy muy por detrás Sí, eso que han hecho ahí Vamos por detrás todos O sea Eso que han hecho ahí Antes nos han sacado de partida Pero se puede volver, eh Se puede volver Es chungo Pero se puede volver Venga Nos tenemos metidos en jungla Ahora mismo, eh Pero es que no No tenemos nada de visión O sea, entran como quieren Y salen como quieren En bot te colapsan, eh De A4 Yo me guardo los guards Pero para los objetivos Va, tío Qué mierda me ha hecho, tío No, esto es muertísimo ¿No podéis hacer algo? No, no A rotaciones de A4 Nos sacan Años Literalmente O sea, no Sí No hay por dónde cogerlo Y además el último partido No lo jugamos Me cago, la puta Está bien O Melilla Melilla es o disba Se supone que ha hecho disba Se supone Ah Tío Cuidado, tío Sadia, tío Nada más se mete en jungla La web, madre mía Estoy ahí Estoy ahí Nada de igual Vale, chavales Es el momento A los despachos A los despachos, gente Vamos Igual los despachos no Pero la jugadita De esperar 5 en el busto Se ve sin verla Yo la veo, eh Pero tienen todo guardeado todo el rato Voy a defender medio Mi amor, gana ¿Dónde está, eh? Morgana está aquí Bueno Claro, esto lo está Bueno Madre mía, tú Nada, tienen guardeado todo el rato Mínimo en el busto de golems Tienen 100% Porque me han atacado los minions Voy a ir a guardiar yo el dragón Podríamos intentar una teamfight Pero es lo que os he dicho anteriormente Nos sacan ya 5 o 6k de oro Y Va a estar difícil Juntaos Juntaos Intentemos hacer algo ¿Por qué no? Tira esto Ya están de sin aquí, tío Fudo un Me va a tirar la patada Lo único para sacarme Pero bueno Si entras te sigo Ahora mismo No tienen nada, eh Me siento igual que entre otro Antes que yo Pero no sé Estoy jodidísimo No Nah Bueno Bueno Tengo buen día Bueno 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 Ay Bueno, bien, bien, bien Se la ha llevado Es que te lo he dicho La señora esta está gorda Que te cagas O sea, está muy fuerte No la he jugado Desde la beta asiática O sea Cuando estaba Ah, ya, ya Pero Pero queda igual O sea, aunque lo hubiera jugado Tampoco va a cambiar mucho La jugada en el dragón O sea, en el red Sí, sí Eso A ver, lo bueno es que tú Te has puesto ahora gordísimo Pero A ver, gordísimo 8k, sí A ver Es lo que os digo Si llegáramos A teamfight Sin Sin errores Se puede luchar O sea, mirad Si con toda la ventaja Que nos sacan Hemos sacado una triple Y el dragón Imaginaos Jugando Ok Pero Que va O sea En línea nos sacan Una barbaridad Vente, ayúdame Ayúdame Con paquetito Mierda Llega ese Vale, bueno Ahí no te tires Eseps Casi, tío Se ha quedado Aún Estoy viendo a Leco Estoy viendo a Leco Con unas ganas De meterse ahí Bueno, vamos a hablar Pero no ha probado Por lo que parece A tirar la W E Entrar Sí, sí, sí O sea, por poder podía Y si me apuras Reentrar luego con la ulti Joder Socorro No, no Intento llegar, eh Pero lo veo chingo Dale Bueno Oh, qué pena Qué pena esa Qué pena esa Nice try Nice try Pero tan pronto Recupera la patada ese, tío Cede de cero Efectivamente No recordaba lo que Quitaba la Morgana En tanto jugarla No sabía que cuando se tiraba Encima tú y yo Igual ya mañana Siso Me deja de stunea Hola Le stunea Estoy contigo Shibana No sé si llego No, se escapa Eh Es el único que piensa Que dura demasiado La puta ulti de la app, tío Quiero decir Sí Eh Qué cojones Que dura 12 segundos Esa puta mierda Para lo que son las teamfights Aquí en WinRib Mucho Y la gargola Pensaba que no La gargola Vente la patada Porque ya la corredita De puta Santa María, macho O sea, no me da tiempo Ni a decir Bueno, vamos a intentar ¿Sabes? Que sí, Draco Que sí Que pisao Aquí no puedo poner cara No, no le baja la vida otra vez No, no le baja Con la Morgan y la Kerma No, no, que va, que va Tiene dos supports Ahora mismo Juegan para el jungla Mucho por lo que veo Sí, sí, sí Aragon o bueno además A cenar Nada, ha jugado El partido más serio De toda la liga Contra nosotros Ya os lo digo yo también Sí O sea, han estudiado Este partido más Que en toda la liga Sí, sí Doy fe, doy fe Nada Pues hasta aquí Nuestro split, ¿no? Hasta aquí Nuestro split Efectivamente Mantenemos plaza Por lo menos Oye De hecho vamos Vamos a quedar sextos Para mí es El objetivo A cumplir Bueno, va a faltar Que Dragons juegue Porque Dragons Que no El objetivo era bajar Brabus debería perder Y contra Serpes La siguiente Vamos Deberíamos Yo voy a bajar Dice el cabrón Joder, yo quiero Joder 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 No pasa nada Ficheamos El jungla Y fundamos Si The World Is Warrior O si te mandamos A jugar en tercera Bueno, pues Hace de eso Y me pongo a comentar Que me lo paso mejor Comentando Que siendo fallado Sí Que hay equipos Que hay equipos En tercera Que también vienen potentes Que Zerozone Academy El split que viene Nos lo va a explicar Está Zerozone Academy Aram Players No la metí Esos tres equipos O su padre Como vienen Macho Mira si está bugueado Que no me sale Ni hasta En la historia No me sale Ni la última partida Que hemos jugado ahora A mí igual Antes no me aparece Por lo de la película A mí sí A mí sí A mí sí A mí sí Me aparece A mí sí A mí sí A mí sí A mí también me aparece A mí también me aparece Nada A ver Nada Tampoco Tampoco nos jugábamos Nada Y esto es lo que pasa Cuando tocas el cubata Con el ron de mercador Eran Eran los primeros ¿No? De tabla Son los primeros Sí Sí Aunque con el empate El otro día Seguían siendo primeros O sea Bueno Es que aquí hay ya No hay segunda Tercera Segunda Y primera Hay Tercera Segunda Y media Segunda Primera Y media Y primera Y estos están ahí En primera y media Junto En Liga Salvaje Cinco equipos Que son Blows Class Wilders Y Monkeys Luego tienes Bueno tienes El Moleculas Tora Floks También lo metería Pero tienes que ver Están Moleculas Tora Y en segunda Pues eso Muclas Serpe Esporta de Madrid Glows Talent Team Brabus Estaría ahí En la cuerda floja Y luego estamos Nosotros con Dragons DC Y survival Sabes Esto a largo A largo plazo Es lo que debería El nivel medio De segunda Debería ser este A largo plazo Yo de hecho Para el próximo split Porque ahora no sé Cuántos descienden Cuántos ascienden Porque el split Pasado ascendía en cuatro Para ahí No estaríamos en puestos De descenso De hecho Si descienden cuatro No sé cuántos van a ser Al final En normativa Lo han cambiado todo Pero Yo creo que el split Que viene Con la subida De Zero Zone Academy La subida De Aram Players Esa gente Debería ganarnos Y el split Que viene A priori Deberíamos descender O sea Muy bien Tenemos que jugar Y muchas mejoras Tenemos que tener Para ganar equipos O sea Porque ya te digo Zero Zone Academy Son exjugadores O sea Son jugadores Que han estado Compitiendo Mucho tiempo Aram Players Es un exroster De De Avisa De su momento Está El Met Goose Toxic Gabri O sea Son jugadores Que han estado También ahí Dándole Zero Zone Academy Lo mismo Amigues Está Vicen Edel Que son Gente que Coño Que viene a ver Saki Viene de haber estado Jugando en equipos De Liga Saludaje Incluso Entonces es normal Es normal Coño Los de Noname Team No me suenan Ancatal Y Hac Así que me suena Creo que De Blows Talent Era el carry Que había antes Mi pregunta Es Si subes A gente Y tal Nosotros Que deberíamos Hacer Mantenernos O O O pedir Un descenso Voluntario Eso se puede hacer Eh Se puede Se puede Se puede Se puede Cuando se haga La renovación De la plaza De segunda Decir que Nosotros No queremos Renovar en segunda Y que nos vamos A escribir en tercera Y sub uno Más en tercera división Que a mi me molería A jugar todo el rato En tercera A ver Como tal Os divertiríais más Pero si que es cierto Que en tercera Habrían equipos Que nos parecerían Muy meme Vale entonces Y luego Además volvemos A lo del tema Del formato suizo Ah ya Pero a mi A mi de que me sirve Tú imagínate A mi de que me sirve Estar en primera división Y jugar contra Zero Zone Y contra Blues Y tal Si me van a follar En diez minutos Y yo no quiero ser Jugador competitivo Ya 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 O sea yo prefiero Estar en tercera Y que unos nos follen Otros no Que hay un poco de variedad Yo simplemente Lo pongo para No para tomar una decisión rápida Pero para valorarlo No no A mi me da igual Luego lo que queréis hacer Si queréis seguir en segunda Pues seguimos en segunda A mi no me importa A mi lo que queráis De primeras habría que ver De primeras habría que ver Cómo va el tema De los hastes De los tenseros Porque han cambiado las cosas Porque el split pasado De cuartos Ya ascendieron cuatro equipos De tercera división Luego fueron cinco Porque uno de segunda Decidió no continuar Pero son cuatro Ahora mismo vamos séptimos O sea descendemos Confío en que Creo que Dragons No debería ganar a Serpes No debería ganar A Tim Brabus Les puede sacar algún Les puede sacar algún empate Y creo que Ya te digo Ahora mismo Nosotros estamos con Con diez puntos Con la victoria A priori De Melilla Titans Que aunque jueguen Deberíamos ganar Pero además Sin problema Y Dragons Tiene nueve puntos Entonces El enfrentamiento directo Contra Dragons Como fue por nuestra parte No creo que le saquen Un empate a Tim Brabus O a Serpes Igual a Tim Brabus Sí Pero a Serpes No creo Pero Brabus Se la juega aún Es decir No van a hacer el tonto Tampoco Por eso Entonces ya te digo Que yo creo que Yo creo que la categoría La vamos a mantener Bueno también queda También está DC Con siete puntos Y a DC ¿Qué partidos les queda? Igual es DC El que da la sorpresa DC juega contra Ha ganado A Melilla Titans O sea que también Se pone con diez puntos DC Cuidado Bueno igual está actualizado ya Y les falta su rival team Ojito con DC Que igual son los que Los que lo mismo Nos dejan en The Saints O si ellos tienen cuatro Yo ya os digo Como queráis Si queráis jugar más Tienen que ganar Si queréis jugar más A divertirnos Pues que claro Es lo que os digo Es diversión nuestra A causa de De penas de otros En tercera Porque en tercera Lo que os digo Van a haber dos equipos Que nos van a dar caña Y los otros van a ser Un poco Lo que me refiero Cura La putada Es que Si ahora Cada vez La segunda división Va a ser mejor Claro Es que El split Nosotros tarde o temprano Vamos a bajar Si no es Si no es el siguiente split Es dentro de dos Claro Claro Es como lo pienso Ahora mismo El próximo split El próximo split Deberían estar Si no es Muclas Es Moléculas El que está en segunda Está Serpes Está Porta de Madrid Está Blochstalli Y está Tim Brabus Esos cinco equipos Siguiendo con ese entrenamiento Que tienen Deberían ganarnos Y además Estamos viendo como últimamente Nosotros estamos jugando peor Y los resultados Se está viendo Pero más que nada Por cómo jugamos Los partidos Entonces Esos cinco equipos Deberían ganarnos No sé cuántos Ascienden de tercera división Vamos a poner Que ascienden Que ascienden dos Bueno Es que además Yo creo que son cuatro Porque el otro día Publicó Zero Zone Academy Que ya habían asegurado El ascenso Y ahora mismo Están terceros en tabla Entonces A ver Pero claro Son terceros Es que no sé Es verdad Claro Pero en teoría Subían solo dos Es que esta página Es una mierda Aquí no refleja bien El Ya Voy a mirar el drive A ver cómo va Está Zero Zone Academy Segundo Igual con eso Ya es que han asegurado La plaza Pero claro Todavía Vamos a decir Tienen 15 puntos Pero los distintos Tienen 13 Entonces no sé muy bien Cuántos partidos Quedan en En segundo La verdad Como para decir Que ya han asegurado Son ocho partidos Juegan contra Payne Game Son los que les pueden Quitar la posición No lo sé Entonces Yo creo que van a subir Cuatro Estaría Estaría bien Le preguntaré a Barea De todas maneras Tengo aquí el reglamento Me lo voy a leer A qué leches Aprovecho No te van a hacer Ascensos y descensos Los tres primeros Equipos de tercera Ascenderán a segunda división Donde los tres últimos Descenderán Podemos ser terceros Todavía O sea Podemos descender todavía Melilla, Titan Yusuf y Joaquín Ya están fuera Matemáticamente Bueno Matemáticamente no Pero entonces estamos Dragons con nueve puntos Nosotros con siete DC con siete puntos Y un partido más Porque ya lo han contado El de Melilla, Titans Nosotros tenemos diez puntos Y yo Bueno ya no jugamos más Diez puntos Si DC gana su partido Contra Survival Que lo pueden ganar Se ponen con diez puntos Pero a DC Les ganamos nosotros Creo que fue ¿No? Correcto Dos cero Y empatamos Contra Survival Nosotros Sí tío Fue el primer partido Sí Que fías Entonces Ya porque Ese partido Creo que no estuvo cura Tenía 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 COVID Tenía COVID Entonces Si ahora mismo DC Si DC gana su último partido Tendríamos que jugar Un desempate Nosotros contra DC Por Ver quién se queda a la plaza Por parte de Dragons Tienen nueve puntos Juegan contra Tim Brabus Y juegan contra Contra Serpes Gaming El ascenso de segunda Es que los dos primeros Equipos de segunda división Jugarán una fase de ascenso Contra el sétimo Y octavo De primera división Imagino que Muclas O sea el primero Ascenderá directamente Y el segundo Jugará contra Contra moléculas Con lo que Tim Brabus Tampoco Se juega nada Porque no creo No puede llegar ya Al top dos Bueno Sí podría No lo sé Entonces es eso O sea Creo que descender Lo tenemos complicado Pero A la que bajen Tres equipos Pongamos que descienden DC Survival Y Melilla Estamos hablando De que únicamente Abríamos sepata Contra Dragons Contra Tim Brabus Y en otra puerta de Madrid Van a llegar Tres equipos Como son Aram Players Zero Zone Academy Y Noname Team Poniéndose los tres de primeras Que nos deberían ganar Porque yo creo que van a tener Un nivel muy parecido Al Tim Brabus Blows Talent Entonces El año que viene O sea el próximo split En septiembre Si estamos en segunda Vamos a quedar últimos O penúltimos Si me apuras Pero nos van a dar Por todos lados Entonces yo para el split Que viene Si vemos que los ascensos Son esos A la hora de hacer las inscripciones Se puede decir Más que nada Porque además nosotros Hacemos directos Entonces Hacer directos De como unos tíos Les meten palizas Partidos y partido También Igual es Igual tampoco es Bonito de ver Yo como veáis Sinceramente La putada es que La única forma De quedarse con garantías Claro que es la otra Es precisamente Entrenando un poco Pero claro Ya pero es que a nosotros Es muy complicado Es muy complicado La gracia nuestra Es que no entrenamos O sea Esa es la gracia Pero mira No podemos cambiar de esencia Claro No pero a ver Si que puede estar bien Lo de entrenar Lo que dijimos al principio De este split Lo de hacer un showmatch Aunque sea los fines de semana Contra el equipo de tercera Que también se puede No deja de ser un showmatch Pero también Se puede conseguir Entrenamiento Pero a ver Que si Lo de cuadrarnos Para entrenar Estamos hablando de que Para este partido Por ejemplo Nos enteramos ayer por la noche Creo que ha sido ayer por la noche De que va a jugar Oscar En vez de Assel Y Oscar está jugando En el campo Entonces Si ya tenemos problemas Para cuadrar las horas De los partidos Y que además A última hora Tenemos problemas Para que Para jugar Va a pasar Va a pasar esto Entonces Imagínate para Imagínate para entrenar Es lo que decía Yo ya os digo Si vais a estar más contentos Jugando en tercera Se puede jugar en tercera Pero Habrán partidos Es que nos parecerán Muy muy que Después de haber jugado aquí Sí A ver Pero Miradlo por esta parte Cura Es Por supuesto El nivel bajará mucho Seguirá habiendo Uno o dos equipos Que nos darán problemas Y que igual perdemos Y más igualados Y Pero no sé Creo que Estará más equilibrado Si me dijiste Es que Lo que va a subir Es normalito Te digo Nos mantenemos Pero viendo un poco Lo que Ya pero Pero Una cosa O sea Sí Claro Nosotros bajamos a tercera Pero Viendo el nivel No sé si me oye bien Si me oye bien Acabo el split Volvemos a subir a segunda ¿Qué vamos a hacer? Volver a decir la varea No Ponemos a tercera Vamos a ver si sigue existiendo Todo este Torneo Y de todas formas En tercera En tercera Si es formato suizo Si follamos a todos Al final nos vamos a enfrentar Contra otro que también folla Y si tenemos un nivel medio Pues los del nivel medio O sea El nivel ahí estaría más igualado que aquí Claro A ver Yo Lo que propondría a lo mejor es Bajar a tercera Pero bajar a tercera En el sentido de Mira Se empieza Por aquí ¿Sabes? Porque yo realmente De macro Tengo el conocimiento básico Que aprendí en Blows Y he expandido un poquito más Jugando yo solo en solo Q Pero tampoco Tengo un conocimiento Súper, súper, súper Bueno ¿Vale? Entonces Lo que sí puede a lo mejor Ayudar es A los equipos Pequeñitos Pues que vean el directo En tercera Y decir Pues mira Esto Esta es la manera ¿No? De empezar Y las rotaciones básicas Y todo esto A lo mejor les vendría bien Algún equipillo Pero en segunda Hay equipos que literalmente Es que no sé O sea No hay No hay manera De cogerlos Es que no llegamos A pasar la fase de líneas ¿Sabes? Claro Y es que luego Al final también La única forma también De subir de nivel Que no sea entrenando Es que Que eso se puede hacer Que es que Micromecánicamente Mejoremos O sea Ahora que ha empezado La Ranked Si yo por ejemplo O Javi O Oscar Estamos un poco más finos O sea Subimos un poquito Jugamos más partidas Y estaremos más finos Mejoraremos un poco Eso vendrá bien también Pero claro Yo es que ahora mismo Me veo que los rivales Ya me hacen pirulas Que claro Abruman Abruman Sí, sí Es normal O joder Es que lo que digo Tendría que haber pasado En todos los partidos Ganar Empatar Y en tercera También Que tenemos que Palmo todos Que nosotros Fuimos los primeros Que nos sorprendimos De subir a segunda ¿En tercera? No coño En tercera no Si yo ya te lo dije Que en términos de macro Hay muchos equipos Que van muy perdidos Si hay equipos En segunda Ahora actualmente Que no tienen Ni idea De lo que es Guardar a cinco puntas Por ejemplo Por ejemplo Que es lo más básico Entonces Es normal ¿Vale? O sea El juego acaba de salir Hay gente que no viene Guardar a cinco puntas Para tener toda la visión Sí, sí, sí Para lo joder O sea Guardar o hacer la cover De cinco puntas Da igual Es lo mismo ¿Vale? Lo que sí que haría siempre Eso sí Porque yo creo que es una De las cosas Que hay que intentar Es jugar Todas las paradas Que se puedan Del circuito de tormenta Cuando sean paradas Es que a mí me mola Más comentarlas Y si no las Y si las comentas Cuando te eliminan Tienes el problema De que Pues va a estar Champi y el resto Y para qué vas a hacer tú Algo si ya está Viendo en las partidas O sea Entrar a mitad De la competición Si tú empiezas A hacer el fancast Desde el principio También va a estar Champi Ya Pero hay más Hay más partidos Y estoy desde el principio No entro solo Para la final Que es tontería O para las semifinales Es que es eso Es cierto Que las paradas Joder Al final Tenemos el equipo Dos casters Tío Y es un poco Putado Eso es verdad Pero bueno También es verdad Que las paradas Te permiten la flexibilidad De pillar a dos Para que vosotros Podáis castear Y Se puede cambiar El roster entero La puedes jugarla Siempre Dudo mucho Salvo que me rompa La pierna Ahora Vamos Vamos mirando Chicos Alguien falta por cenar Todos Más que nada Porque son las doce Para no alargar mucho Yo he cenado ya Lo digo por vosotros Básicamente Era eso Que valorásemos Lo de tercera Lo vamos hablando Sí, sí Literal Lo vamos hablando Que luego hay otra cosa Que yo entendería perfectamente Por ejemplo Yo entendería perfectamente Que si cura Quiere dar el salto Sí, claro, claro Pero es que yo eso Hombre, claro, claro Yo con eso cuento Desde el principio De que Claro, claro Un día que Acurado Yo de momento Chicos De momento Tranquilos Que estoy con paella ¿Vale? De momento No me ha llegado Ninguna oferta Que pueda Que pueda Que me han llegado Que me han llegado Ofertas de primera Me han llegado Ofertas de primera Que ninguna me ha interesado Ninguna me ha interesado No me ha interesado